Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya, para pasarme de la raya. Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya, yo quiero que se vaya, para pasarme de la raya. Pa' ganarte, pa' tocarte, pa' besarte, pa' abrazarte, pa' soltarte, pa' entularte, sobe el diente, vi lo tuyo darte, yo no quiero presionarte, yo lo que quiero esta noche es castigarte. Aceleradísimo, contigo como tu padre loquísimo, dale mami que yo estoy suelitísimo, esta noche no fui margaretísimo. Aceleradísimo, aceleradísimo, contigo como tu padre loquísimo, dale mami que yo estoy suelitísimo, esta noche no fui margaretísimo, veradísimo. Ahora que se fue la luz, voy a ser de firmas corazones, voy a mutilarte en los callejones, voy a aprovechar todos tus apagones, no vamos a hacer lo que se debe, sino lo que se supone, dale y yo ya, que voy a tranquila en mi polla, no tengo money para el motel, yo estoy en olla. Pero no importa por qué, tú eres mi joya, y yo tu caballo estrolla. Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, yo quiero que se vaya, para pasarme de la raya. Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, yo quiero que se vaya, para pasarme de la raya. Yo le quité, la camisa, el pantalón, yo la bloqueé, nos pillamos en un rincón, tú y yo de pie, contra la pared, que la luz no llega ahora que yo empecé, que se vaya y no vuelva por un rato. Más cura es que yo me pongo más alto y te atrapo, con mis labiales que son sacos, formamos un garabato, entre tenis, zapatos, yo le quité, la camisa, el pantalón, yo la bloqueé, nos pillamos en un rincón, tú y yo de pie, contra la pared, no hay escape, esto se siente más y riquísimo. Todo lo que ella me hace buenísimo, esa nena a mí me tiene fuertísimo, si me la mira me pongo bravísimo, yo delquísimo. Ay, ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, yo quiero que se vaya, para pasarme de la raya. Ojalá se vaya la luz, ay, ojalá se vaya, yo quiero que se vaya, para pasarme de la raya. Aceleraísimo, contigo amontú un party loquísimo. Dale mami que yo estoy sueltísimo. Esta noche no fui margaretísimo, pegadísimo. Aceleraísimo, contigo amontú un party loquísimo. Dale mami que yo estoy sueltísimo. Esta noche no fui margaretísimo, pegadísimo. Yo le quite la camisa y pantalón, yo la bloque. Nos pillamos un rincón, fluyó de pie contra la pared. Que la luz no llegue ahora que yo empecé. ¡Ay, bebé, bebé, bebé! ¡Viva, culta! ¡La diosaña, la diosaña, la diosaña! ¡La diosaña, la diosaña, la diosaña, la diosaña! ¡Alo latino, jaja, guau!